El helicóptero El exgobernador de Puebla y recientemente senador, realizó un acto de proselitismo tras abordar la avioneta con destino a Guerrero a pesar de la alerta de lluvias en esa entidad. La empresa que realizó el servicio fue SASA, misma que rentó el vehículo en el que viajó por última vez el día de hoy. El parecido entre los dos helicópteros es grande, una comparativa de imágenes permite notar la similitud entre la avioneta accidentada y la que está en la página de la revista Proceso, que es la que se utilizó mientras estaba en campaña por la candidatura presidencial de su partido. Acción Nacional, PAN. Con anterioridad, Moreno Valle había fue criticado por utilizar helicópteros y avionetas particulares y además por su falta de apego a las medidas de precaución para abordar vehículos aéreos. A continuación uno de los mensajes de un internauta que entonces denunció su falta de responsabilidad. A pesar de la alerta generada por las lluvias que se registran en el sur del país, el gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, decidió viajar a Guerrero para hacer proselitismo electoral en medio de la tempestad. Por lo anterior se intuye que el helicóptero Augusta 109 con matrícula XABON, en el que se estrellaron ambos militantes, ya había sido usado por Moreno Valle. Con información de la silla rota y periódico central anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.